Aquí estamos viendo como empieza a adrenar la válvula Bell. Empieza a producir el caudal. Poco a poco empieza a aumentar su caudal hasta que se hace un sifón que vacía por completo la cama donde está la grava. Demora un poco en arrancar, pero una vez que el caudal es suficiente, aumenta el caudal. Ahí está aumentando el caudal.